Amor de bandidos Es que yo soy un bandido Un fugitivo de amor es prohibido Y esa vida también la has vivido Y no confío al estar contigo, no Que tú eres una bandida Y aunque conmigo quieras cambiar tu vida Aunque queramos que vaya a florecer El problema va a ser que no nos vamos a creer Pues somos unos bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Ese es un amor de bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Ese es un amor de bandidos Amor de bandidos Que hace la amargura mezclada con la miel Que hacen dos infieles jurándose ese fiel Y en la cama se dicen tantas cosas hermosas Sabiendo que por dentro son dos mentes monstruosas Y tú que has cambiado como mujer Que me amas de verdad y que esto debe de crecer El problema no es que cambies, me tienes que entender Que el problema es que yo nunca te voy a creer Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él, conmigo te viniste ¿Quién me dice que tú no me harás lo que a él le hiciste? Sí, bandido, y no quiero que a la larga Después que me enamore se me hunda la barca Yo no te iba a trauma y viví la vida amarga Pero voy a ti porque tú vas al amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Ya sabes que los que rodean nuestro círculo Conocen nuestros currículos Y nos juzgarán de la misma manera Porque estamos tortados por la misma tigera Ahora mírame y seme sincera De esta relación que esperas Yo el hombre que nunca respeta Y tú la que cometes el error y no lo aceptas Yo te marqué la tecla Ni una bandida y un bandido no se mezclan Ni una bandida y un bandido no se mezclan Yo te marqué la tecla Esto no podía pasar sin esa No, 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 no Y Katy Bandit Love Bolita Arra, Katy Boy Gonzalo Guadalupe City Y eso no es Black Community Las bandidas también lloran cuando se enamoran Un amor que se oculta bajo la sombra del orgullo Por eso que en el amor estoy jugando me la fomo un 9 de aria Por eso que siempre he dicho que las mujeres buenas van pa'l cielo Las que monan pa'l infierno Y las malas a mi cama